Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy os traigo un tutorial de cómo iniciarse en el Street Trial. Para hoy necesitamos esta bici solamente, así que esta la vamos a mandar un poco a la mierda. Lo primero que debéis saber antes de empezar es que en el trial lo más importante es el equilibrio, por lo tanto el primer ejercicio que vamos a hacer para empezar en el trial va a ser mantener el equilibrio en las dos ruedas. Para esto lo que tenéis que hacer es subiros encima de la bici y poner los dos pedales en horizontal, como los tengo yo ahora mismo, y mantener el peso en un punto medio. Simplemente ir la rueda hacia delante y hacia atrás, rodando un poco, no hay que estar parado del todo, simplemente así, aceptando un poco para delante y va atrás. Cuando llegas a la entreprenas y dejas de hacer fuerza en el pedal para ir para atrás. Ahí, mantienes, y si te vas hacia un lado, haces contrapeso hacia el otro, te vas para allá, y si la bici se va para la derecha, justo para la izquierda, es todo el retorno. Una vez habéis aprendido a mantener el equilibrio, la segunda técnica que debéis aprender se llama pivotar, y esta técnica consiste en mover la bici de forma estática, con la ayuda de los frenos y del peso de tu cuerpo. Y simplemente se hace usando encima, igual que antes, en equilibrio, y debes utilizar el peso de tu cuerpo, echándolo hacia delante o hacia atrás, mientras frenas para girar la bici de forma estática, sin moverse prácticamente del sitio. Y lo mismo puedes hacer con la rueda de atrás. Y eso sería. La última técnica es conocida como fakie, la cual consiste en ir hacia atrás dando pedales hacia atrás, porque si mantienes el pedal quieto, se para la bici y sales disparado hacia atrás, porque haría así la bici. Entonces, lo que tenéis que hacer es, como hemos hecho antes, frenas con la delante, levantas esto, lo cual se haría así. Así, coges, levantas la rueda, y frenas. Una vez hayáis conseguido esta técnica, simplemente lo que queda es, al aprovechar la inercia de la bajada, sueltas el freno y acompañas la inercia con pedaladas hacia atrás, lo cual sería tal que así. Y esto es un ejemplo de las tres técnicas que ya he explicado, las cuales con un poco de técnica y de trabajo podría llevar a cabo una línea como esta. Y utilizando el equilibrio, los cambios de rueda y el fakie, podréis conseguirlo. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle like y suscribiros para seguir mis vídeos. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.